Baúl, te lo recuerdas En secreto te doy mi querer, para que nunca te olvides de mí En secreto te doy mi querer, para que nunca te olvides de mí Y cuando tengas mi amor sincero, solo en secreto estaré junto a ti Y cuando tengas mi amor sincero, solo en secreto estaré junto a ti Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo